Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a nuestro canal. ¿Qué tal es con nosotras hoy? Que tenemos una super sorpresa. Sí, antes que nada tenéis que dar like y suscribiros al canal. Para no perderos ni un vídeo nuestro. Y ahora os contamos de qué va. Sí, bueno. Mi hermano Anuar va a pedir matrimonio a su mujer. Eso es, y quiere hacerle una sorpresa para entregarle los anillos. Sí, y llevamos todo el día preparándolo y está a punto de llegar. Claro, y el único contacto que tenemos entre ella y nosotras es una amigasilla. Porque ella viene supuestamente a ver vestido para su jotova, con su madre, su hermana, su prima y su amiga. Su jotova es su fiesta de compromiso. Eso es. Su pedío. Su pedío. Y la única que tiene en contacto con ella es su amiga, que es con PIRTE nuestra. Que ella no se la espera. No espera que esté ella. Vamos a ponernos aquí mejor. No se espera que esté ella y ella es la que le está llamando, le está avisando a la amiga. La amiga que está ahí también, estamos ahí hablando por ti. ¿Y cuánto le queda? ¿Cuánto te queda? ¿Cuándo viene esta? Y la otra, no puedo. No puedo hablar. No sé, mañana, 10 minutos más tarde. Así sabes. Mañana, hoy no puedo quedar contigo, ya mañana. Hoy pasó contigo y me voy con salud. Bueno, aquí estamos. No, pero la enseñó un minuto. Ya lo habéis visto. Vamos a enseñar. Os vamos a enseñar cómo lo hemos decorado todo. Anuar está atacado. Sí. ¿Ya lo habéis visto? Bueno, ya lo vais a ver. Ahora lo enseño. Chau. No, pero no se va. Los lentes solo se pueden entender. No, porque se da todo escuro y le regalé que está haciendo. Si hay una vez que todavía le gustan, no sé si se entiende la lente. No, no. Ahí ya tampoco iluminan tanto, hija, ¿no? Yo tengo que poner iluminación. ¿Dónde es eso el de ahí? Ah, si hay aquí también, con estos de calor. Claro, los de calor. Pero yo me refiero a que el rastro estaba todo escuro y luego de repente hay un montón de gente. Sí. Pero si no va a haber nadie, ¿eh? ¿Cómo que estamos en 30 minutos? Es más, a mí me gustaría que entre sobre los dos y menos a la cámara grabando y luego ya entrar y encender la pelada. No, porque ya. Yo le estoy montando aquí una sorpresa. Yo no sé nada si me iba a pedir la mano delante de su madre, de su hermana. ¡Qué vergüenza! ¡Ay, hombre! ¡Qué vergüenza! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Cuando la gente se acabe, se acabe a ti, él nos guarde la canta de su madre. En esta forma, tenemos que darle tumode la canta de su madre. ¿Sólo lo que te dices? ¿Sólo lo que te dices? hasta 8 por qué hola qué tal saluda la cámara para ocultarte todo no como que no pues si no vamos a estar y otra para atrás puedes abrir mira hay una bolsa ahí si puedes ir partiendo las plantitas No, 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 no. No sé si va a tener el caba, ¿no? ¿Y si lo ponemos para abajo en lugar de todo? ¿Lo ponemos en el caba? ¿Y si lo pones en las telas en vez de tú? Porque no va a pillar. Es que existe la gravedad. Muchacho. No, puede estirar así. Estira para allá. ¿Dónde está? Ahí está en el medio. Sí, pero enganchamos las flores. No, 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 no. No, 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 no. Está en el medio aún. Sí, está en el medio. Da igual, luego lo bajamos. ¿No te ha enganchado? Lo que espero es que estas flores aguantan, aguantan las flores. Sí, las flores aguantan. Están enganchados a la cortina de raso. No, no, no. Yo no sé, hombre, porque estoy sol alta. No, 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 no. ¿Estás poniendo a tu fondo? Sí. ¿Aca hay un globo? ¿Aca hay que poner en la huella? Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira. Aquí, mira. Eso sería bueno que estuviera por aquí. Va con el pelo. Allá, allá. Al centro. Al centro. Ah, a rellenar ese hueco. Este huevo pobre, ¿no? Este huevo pobre, este para acá o para allá. ¿Lo volteas al centro o rellenas el hueco? No. Uy, yo con la tercera que he tenido. Al centro, mira. Ahí va a quedar. Ahí. Perfecto. Te he dicho, no te he dicho esa, Arwa. Te he dicho que llega. Pero estoy preparándonos de sangre. ¿Qué pasa? 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 Ya estamos aquí. El día de Sanamira. Estamos preparando. ¿Listo? Sí. ¿Ya lo grabas así, Anuash? No, no. ¿Le damos la vuelta o te lo...? Yo también para ellos. ¿Le damos la vuelta o te lo...? ¿Le damos la vuelta o te lo...? ¿Por qué la vamos a ver aquí? ¿Has un tránsito libre aquí? ¡Ay! ¡Woo! ¡Ay, qué bebé! ¡Sorpresa! Es que esto es un centro de peluquería. Esto no es una sala de bodas. No, es una sala de bodas. Si pones esto. Como si fuese... Ahí, y ya cuando llega ella, tú estás en el centro. Cuando llega ella, os tenéis que ponerla de lado. Porque si está ella ahí, nos va a pillar la cámara. Os tenéis que ponerla de lado. Yo la pongo de lado. Eso es. ¿La flor? ¿La flor primero? No, primero la mía, ¿no? No, no. La flor. Cuando tenga ella la flor en la mano, la roja en la mano y las rodillas. La riva... Un garazo. Vale, vale. Fácil. ¿Y esto? ¿Mi sudadera? ¿Eh? ¿Mi sudadera? Sí. Vale, entonces... Se ha caído el trozo. Dale un teléfono a esta muchacha. Vamos a salir ya mejor. ¿A qué hora? Hay 37. Dios mío, ¿por qué eres tan puntual, muchacha? No sé. Se van a perder, seguro. Ojalá. Dios mío, pones una... No, si ya... Ya... Más o menos lo tenemos. Mira. Sí, tío. ¿Vas a grabar? ¿Vas a grabar? Puedo grabar un poco. Con flash. Con flash. Con flash. Ah, sí, que vas a grabar. Porque va a estar con flash. Y... No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Pero así, eh. Con la cámara así. Vamos a practicar. Vamos a practicar. Eso. ¡Dios mío! ¿Qué habéis hecho? ¡Uy! 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 ¿Pero ya me fallaste? Yo no voy a parar ahí porque sí. Sí, adelante. ¡No! 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 Me he engratado del mundo. Me he engratado del mundo. ¡Ja! ¡Pero yo me he agachado del ojo, eh! Sí, claro, claro. Para que no me fucking! Así tenemos cuatro cámaras. Eso, me gustaría una así o otra. Para historias y para... Bueno, para todos. También puedo hacer una historia de... Esa cámara brava muy bien, la verdad. Sí, es que es un doce disco. Salve a casa, hazte conmigo, por favor, como me digas que no quemar. ¡Me muero! Cojo de presión y no se mueve de casa en la vida. Bueno. Voy a llamar a Ayncia. Vamos a empezar la isla con... O dime, que lo diga en el asalva, que cuando te avise para ir viniendo para acá. Pues... Son de verdad, ¿eh? Más que hay queso, también. Son de chino, comprado. Son de chino. Vamos, para la asalva, lo mejor. ¿Eh? No, esto es todo. Sí, pero vamos a hacer todo el de plástico. Ay, no, que son de verdad, que no son. Sí, casate conmigo. ¿Vale? Leila. ¿Lo he dicho? Sí. No. Es broma. ¿Puedo te voy a buscar? Pero es otra vez la tarta a la jati, vas a vivir y casate conmigo y está en bañando. ¿Es oscura? Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Cuando llega la novia empieza a recoger y nos diste a entrar. Ahora de antes, los artistas. Imagínate, si estuviera salvo llegando y nosotros encendiendo las velas que se apagan con la tera. Pues que le decimos, escucha, quédate un ratito de andar. Que estamos preparando a sope, andamos a sope. Tenemos que ir al coche todavía. Hacemos que se nos acompañe con las llaves, estamos encerrados. En verdad nos está saliendo un corazón. Vamos, el ángel. No estoy solo, ¿eh? Sí, no hemos visto que no ha hecho nadie contigo. Que yo no pinto nada, que no pino nada. Hombre, el corazón lo has pintado tú. Si me hubieran dicho que es un chorro y que me vaya. Menos mal. Mira, se le está apretando la ila, parece. El merito lo tiene la ila, ¿o no lo tiene? Le estoy dando la vuelta a las flores porque el otro lado... Pobrecita, que ella me ha peinado. Es de terciopelo. Es que me está pareciendo muy fuerte ya. Ya me voy a llorar. Me voy a mi casa. Me lloro y no respiro y se me acaba el sentido de la... ¿Es que te queremos? Que no, que te queremos. ¿Qué atacamos mucho? Eres nuestra hermanita. Estamos de bromas. ¿Qué haríamos sin ti? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vale, pues luego los veis. Vamos a... Vamos saliendo ya. Vamos saliendo ya. Vamos saliendo. Vamos saliendo. ¿Por qué no vamos a entrar al corazón? Me encanta Se ve mucho más Mola mazo Mira A todo esto Selva no sabe nada No se lo hemos dicho, ni lo sabe Hoy va a venir a elegir los vestidos Para su like Laila No sabe nada Para su jotova Todavía no tenemos fecha Pero bueno, ya que estamos vamos a adelantar Vamos a ir adelantando Bueno, lo que nos ha pasado Hemos ido al chino A comprar un mechero Pero de paso hemos salido para quedarla afuera Para que no cante Pero es que no nos han cogido el abrigo Estamos congeladas Nos hemos traído el coche Así que hemos pensado Calentarnos con el mechero Mientras no nos quememos Y calentarnos ¿Qué esperamos? Hemos bajado el flujo Como se ha dicho Para que no se mueve Venga Elsa ¡Parece! Vamos ver Palacar Y ¡Gracias! 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 Me gustaría repetir para grabar una música. ¡Qué fuerte! ¡Qué bonito! ¡Gracias! 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 ¿Quieres? ¡Sí! ¿Estás segura? Bueno, me lo siento. Me hace falta una película. ¿Dónde está sacada el anillo? Ella no lo sabe. Están aquí los anillos. Estamos llorando en emoción, te lo juro. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Pues sí. Ya, ya esperé. ¿Se me ve? ¿Se me ve? No se me ve, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si no quieres, pues te hago pa' No, para Se lo merece Que bonito Que bonito Bueno, ¿qué te ha parecido? Ah, pues me he emocionado mucho No, no, espera Pues no me lo esperaba Me he emocionado mucho Se ha emocionado un montón Ah, espera, no No, sí ¿Te ha gustado la sorpresa? Me ha dicho que sí Que eso es lo importante Mira Es que no sé cómo es No sé quién he hecho yo Pa' medirte ¿Anto? ¿O qué era mejor? ¿Hemos llegado a todos un montón? Claro Espera, espera Más, ¿cómo me lo tirés? ¿Dónde vas a meter este oso? Pues no lo sé Porque no me cabe en ningún lado Lo que dice Laila Que tienes que hacer otra habitación Tienes que hacer otra habitación para el oso Como nuestro bebé ya Ya ves Le tienes que bautizar Le vas a hacer hasta cumpleaños ¿Cómo le vas a llamar? Le vas a llamar a Mar Gordi Gordi Ya se llama Gordi Qué bonito Vaya ¿Cuál le pongo para mi? ¿Cuál le pongo para mi? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.